La Unidad Nacional de la Esperanza pide sanciones por violaciones a la ley electoral en que habría incurrido el Partido Patriota en la Asamblea del pasado domingo. Ministro de Salud es finalmente destituido. Trasciende el nombramiento del actual Secretario de Seguridad Alimentaria, Luis Enrique Monterroso. El Congreso de la República tiene ahora la responsabilidad de la elección de los nuevos magistrados a la nueva Corte Suprema de Justicia. Bayron Linares Cordón, presunto enlace del cártel mexicano del Golfo en Guatemala, es extraditado a Estados Unidos. Juez B de mayor riesgo dictará mañana resolución en proceso contra presunta red mafiosa que operaba en las cárceles bajo la dirección del reo Bayron Lima Oliva. Y en Noticias del Mundo, al menos 120 yihadistas mueren en bombardeos lanzados por Estados Unidos en Siria. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. PropiGas, la llama que rinde más. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares e informarle de las noticias. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Emilio, amigos televidentes. Qué gusto saludarlos y empezar directamente con la información. Claro que sí, lo hacemos ahora mismo. Y es que el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, confirmó la destitución de Jorge Villavicencio como ministro de Salud y trascendió esta noche el nombramiento de Luis Enrique Monterroso, director de la Secretaría de Seguridad Alimentaria. Desde hacía días se anunció su releo por las carencias en la red hospitalaria, denunciado por los pacientes y trabajadores del sistema de salud. El jueves de la semana pasada, la vicepresidenta Roxana Valdete anunció que se había encontrado a su sustituto, pero en apariencia la persona al conocerlo referente a la administración se dio cuenta de que se encontraba colapsado y optó por no asumir el compromiso. Mañana será juramentado Monterroso como nuevo ministro de Salud. Y bueno, vamos a otro tema, a un año de las elecciones. Nos vemos en la obligación periodística de analizar un tema que siempre está presente en cada proceso electoral. Falta de información cívica electoral y la política partidista perversa que hacen de esta práctica una forma cruel de aprovecharse de la necesidad de las personas. Hablamos del gentilismo. Panorama político nos dice por qué esta práctica le ha funcionado a los partidos políticos y quiénes son los que pierden en esta competencia por comprar votos. Ya sea en forma de bolsas de alimentos, en techos mínimos, canciones pegajosas o discursos con ataques y sin propuesta real a los problemas del país, El clientelismo no es algo ajeno a nuestro sistema político. Aunque es evidente el descontento ciudadano a esta práctica cada vez más fácil de identificar, el discurso clientelar le da tanto rédito a las organizaciones partidistas que han visto en el voto una mercancía fácil de comprar. Los indicadores de pobreza, de analfabetismo, todo esto genera, diríamos, un óptimo caldo de cultivo, porque con la pobreza de la gente lamentablemente los políticos juegan. Pero, ¿quién pierde y quién gana en esta relación que lejos de ser política se ha convertido en comercial? Este académico por años se ha especializado en el estudio de los símbolos, las imágenes, el discurso. Su análisis nos lleva a comprender por qué este modelo de hacer política ha funcionado y por qué en este juego frívolo no solo los ciudadanos pierden, pierde el país, pues al ser la democracia algo que se vende y se compra, no solo el voto tiene precio, también lo tienen los partidos políticos. Es una manifestación más de la mercantilización que se ha hecho de la política. En general, ya eso es algo bastante común conocerlo, pues no tenemos partidos políticos. Tenemos empresas que se dedican a montar campañas electorales. Al votante se le asume como un cliente y, por lo tanto, el voto es una mercancía que se vende, que se compra, que se adquiere. Si la lógica es mercantil, entonces, obviamente, como dentro de cualquier sistema empresarial, quien gana es quien más mercancías puede aportar. Dentro de esa misma visión empresarial, los políticos solo pueden ver que se compra el voto a partir de un trueque, y ese trueque es un trueque comercial absurdo. Más allá del discurso maltrecho y del voto inmerecido que lleva al poder, también inmerecido, preocupa el financiamiento de las campañas asistencialistas, pues tarde o temprano la factura se debe pagar y caro. Y aquí, fundamentalmente, entran los intereses de las élites, de la oligarquía, los intereses del crimen organizado, para cooptarlos y que eso les garantice en la práctica política generar cuadros que les promuevan y que les garanticen, diríamos, espacios de impunidad dentro de la práctica política. Esto es lamentable, esto es un hecho, y esto no es ajeno a la próxima campaña electoral que vamos a tener. Los partidos políticos en realidad no tienen ninguna independencia, dependen de sus financistas. Y los grupos que financian a los partidos políticos, justamente, también ven a los partidos, otra vez desde una perspectiva clientelar. Es más, un mismo financista reparte dinero a varios partidos. Los verdaderos grupos de poder que están detrás de los partidos se benefician de un sistema de esta naturaleza y se benefician que el mismo votante asuma que la democracia es vender su voto. ¿Por qué se ha degenerado el ofrecimiento y trabajo político? No hemos tenido formación en ciudadanía, no hay cultura política y sí una gran pobreza. Por tanto, los partidos políticos ofrecen en su campaña satisfactores inmediatos para las necesidades que tiene en una gran mayoría la población guatemalteca. Que los partidos han encontrado en esto un nicho de oportunidad para acercarse y comprometer a la población. De elección en elección han ido perfeccionando las formas o los modelos, las fórmulas, para ir comprometiendo y garantizándose que esa persona que se convierte en receptor de ciertos programas o de ciertos beneficios termine realmente votando por ellos. El Tribunal Supremo Electoral, obligado legalmente a educar política y cívicamente al ciudadano, asegura ir tras una campaña agresiva para hacer conciencia en el votante, para que al estar a solas con la urna y la papeleta, recuerde que nada ni nadie debe obligarlo a votar por alguien que no quiere. Aunque todos tenemos una cuota de responsabilidad y más allá de un tribunal más activo para ponerle un alto a esto, depende del ciudadano demostrar a los partidos políticos cero tolerancia a estas campañas. De lo contrario, lejos de escuchar propuestas, estaremos invadidos por más canciones pegajosas y fotografías de caridad que muestran una imagen distante a la realidad de quien pretende gobernar. Con información de Gladys Ramírez, por una Guatemala en Paz, Ben Keichín y Jorge Hernández. Y la UNE se quejó de la pasada asamblea del Partido Patriota, no sólo por lo caro que según ellos resultó, sino por las diversas violaciones a la ley electoral y a la propia constitución que los uneístas piden sea sancionadas por las instituciones correspondientes. Pedir el voto, promover la figura del precandidato en una actividad al aire libre, hacer clientelismo partidista, todo a tan sólo unas cuadras del Tribunal Supremo Electoral, amerita una sanción drástica para el partido oficial, dice la Unidad Nacional de la Esperanza, que incluso ven en el acto algo inconstitucional. Es repudiable y repugnante que mientras existe una gran cantidad y gravedad de problemas nacionales e incluso mientras corría sangre, el partido oficial desobedeciera una vez más el mandato del Tribunal Supremo Electoral que prohíbe la campaña electoral anticipada. Los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La bancada verde citará a los ministros de Cultura, Agricultura y Desarrollo Social al Congreso para que expliquen por qué esas carteras prestaron su estructura para la organización del evento patriotista y elevará su denuncia al Ministerio Público y Corte Constitucional. A la UNED se le criticó esta misma práctica, hoy se les vuelve a cuestionar al respecto y responden así. Ustedes dicen que no hicieron campaña anticipada, sin embargo, en el 2010, el Tribunal Supremo Electoral les multó a ustedes en varias ocasiones porque ustedes realizaban campaña anticipada, sobre todo usted siendo la esposa del presidente en aquel entonces. Bueno, yo no soy funcionaria pública, ni fui funcionaria pública, y esa es la gran diferencia. Ni el gobierno ni el Partido Naranja se pronunciaron al respecto. El Tribunal Supremo Electoral no ha hecho pública la sanción al Partido Patriota. Se habla incluso de una suspensión y una multa económica, algo aplaudido por diversos sectores. Por una Guatemala en paz, Claudio Ramírez y Noé Medina. Los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza analizan la situación sobre un supuesto desvío de fondos por parte de la Administración del Ministerio de Salud. El dinero sería utilizado para la compra de medicamentos y otros pagos. Los miembros administrativos del Ministerio de Salud acudieron a la bancada de la UNE para dialogar acerca de la utilización de fondos y donaciones, en donde se especulaba que más de 40 millones que serían utilizados para la compra de medicamentos y programas de prevención de VIH, tuberculosis y malaria fueron desviados para la obtención de ropa, protocolo y contratación de otro personal. Además, miembros del programa de VIH expusieron ante los diputados un atraso de pago que no se efectúa desde el mes de mayo. Esto generó un poco de atraso en el proceso de pago de 40 trabajadores y es lo que en este momento estamos discutiendo con los miembros de la bancada UNE, trabajadores, los jefes de programa de VIH del Ministerio de Salud y afortunadamente ya se encuentran en la última fase para que sea efectivo el pago correspondiente. Sandoval indica que los pagos ya se encuentran en última fase y que a más tardar esta semana se estarían gestionando. Ante esto, el diputado Carlos Barreda de la bancada UNE indicó que de no solucionarse la situación administrativa, se les estaría sancionando. Por Una Guatemala en Paz, Karen Juárez y José Orellana. Y por medio de la firma de un convenio, la Embajada de Suecia reafirmó su apoyo y compromiso a Aristides Crespo, presidente del Congreso de la República, en el que indican que seguirán trabajando en áreas de capacitación, asesorías y la organización de eventos. Y todo esto con el objetivo de mejorar el trabajo legislativo y crear un congreso moderno. También se involucrarán en temas de la mujer y los derechos humanos. En más información, la vicepresidenta Roxana Valdetti tuvo actividad pública hoy en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. Y al terminar el gabinete social que ella dirige, no dio declaraciones como lo acostumbraba. La prensa fue movilizada a un costado del salón que ocupó la actividad, pero no se contó con la presencia de ella. Únicamente Leónel Rodríguez, ministro de Desarrollo Social, de esa manera. Al parecer evitó que se le preguntara sobre la situación del Partido Patriota, señalado por el Tribunal Supremo Electoral, analistas de sociedad civil y partidos opositores de realizar campaña anticipada en la presentación de Alejandro Zinibaldi como precandidato presidencial. Además que se supo que serán citados los encargados del Mides, del MAGA y del MICUDE por prestar estructura estatal. Vamos a una pausa publicitaria, pero al regreso, diputados del Congreso buscan fijar una dinámica de votación para elegir a magistrados. A ellos, a los que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia. Entérese de qué se trata cuando regresemos en esta tercera emisión. ¡Gracias!